Música ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad Necochea, provincia de Buenos Aires La segunda travesía que realizamos en este 2020 Me parece que el tiempo no va a acompañar mucho Ya que se ven unos nubarrones bastante importantes Y está pronosticado lluvia y viento Pero eso seguramente no va a opacar la travesía Que estamos todos los amigos juntos Vamos a comer un rico asado Vamos a pegar una vuelta por el Gran Blanco Así que seguramente vamos a pasar dos días a pura aventura Espero que les gusten las imágenes Y ya en un ratito nos vemos jugando en los medas Música 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 Jajajaja Es un 4 zu au 4 9 10 10 11 10 11 11 12 14 Alfredo subió por el costado Por ahí, por ahí no Mirá, ni toca No, no golpea para nada Le sobra Tomando carrera subís Voy a probar desde acá Antes de que se rompa más arriba Claro, pero no agarré ninguna de las huellas Tirate a la expectativa Se le diera el resultado, ¿eh? O marco un río Ahí va la ranta Ojo, ¿eh? Sí, si no cortás, volás Canciero, Maxi, por canchenito Bien, Omar, muy bien ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de viento nada más y bien ahora estoy demostrando acá los muchachos como subir un medanito que estaban intentando pero bueno no puede bien 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 la verdad que el día ventoso con un poco de lluvia pero igualmente la pasamos bárbaro con los amigos nada opaca ni el tiempo ni ninguna situación opaca estar con un grupo de amigos y pasarlo tan lindo acá en los médanos de la cadena de coche así que nos vemos la próxima ¿Vos Fiona? Bien, acá estoy de copiloto disfrutando del Wrangler ¿Abandonaste a tu viejo? Nos abandonó la camioneta Tu papá nos abandona Gracias ¿Cómo estás? Bien Hoy bien, nos llueve Ayer había mucho más viento y lluvia y hoy está muy divertido Hay un poco de viento pero la verdad que los médanos están muy lindos pero muy peleados Así que la estamos pasando muy bien ¿Quedaste colgado Mario? ¿Vos Claudio? Y con este piloto ¿Cómo puedo venir? Bárbaro venimos De paseo venimos Bárbaro, perfecto, acá con los niños No nos acompaña mucho el viento, perdón a la audiencia pero bien, bien la verdad que pasándola muy bien con todos los muchachos acá y la organización Así que muchísimas gracias a Beto y familia por estos gratos momentos Muchas gracias ¿Ustedes cómo vienen? Perfecto Disfrutando 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 Saludos Maxi ¿Cómo viene? Venimos perfecto, la verdad que nueva experiencia con el clima también Así que estuvo muy lindo todo Muy bueno, muy bueno todo Primera vez muy bueno, la verdad que impresionante Me gustó mucho Gracias, Marce ¿Cómo viene? Bien, bárbaro, la verdad Esta travesía bastante difícil por el clima Algunas camionetas que descifraron las ruedas y eso Pero espectacular Contento igual, es parte de la aventura Así que bárbaro, espectacular Sí, la verdad que bastante desafiante El clima, la lluvia, el viento Pero la verdad que otro condimento le da a la travesía, está bueno, está bueno igual ¿Te dejaron manejar esta vuelta? Un poco, la verdad Un poco, a ver si todavía tengo algún tiempo para manejar Gracias Mario, ¿Cómo viene? ¿Qué haces, Agus? Todo lindo, bien Finalizando un poco todo Un poquito de aire Pese al tiempo implicado, mucho viento, lluvia Pero bueno, es otro condimento que tiene la travesía Así que muy lindo, la pasamos muy bien Hoy estamos recorriendo unos lugares medios nuevos Así que muy muy lindo Yo no les espero unas lindas pastas Así que, de 10 Buenísimo, gracias Llegamos al final de esta travesía La segunda de este 2020 Primero Pinamar Y después Necochea, donde estamos ahora Todo en el mes de diciembre Por las cosas que todo el mundo conoce Con el tema de la pandemia Y demás Realmente una travesía Realmente una travesía Ojo atípica Por el tema del tiempo Mucho viento Mucha lluvia Pero igual realmente la pasamos muy bien Nos juntamos todos los amigos para despedir el año Algunos no pudieron venir porque viven en las provincias Y se hace un poco engorroso Pero siempre están presentes Realmente un grupo espectacular de gente Así que no me queda más que a ustedes Decirles que por supuesto el año que viene sean los protagonistas Y desearles una muy linda navidad Y un próspero año nuevo Nos vemos el año que viene Por este medio Y espero que sean los protagonistas de las próximas travesías Muchas gracias Chau Chau